Defender lo independible. Mientras los venezolanos se juegan la vida para expulsarla, otros contemporizan con la dictadura. Columna de Thierry Weiss para el tiempo. Me encanta que los políticos colombianos que defienden el sistema electoral venezolano utilicen esa palabra, sistema. Pues aunque ellos a lo mejor se refieren a la infraestructura tecnológica, es decir, a las máquinas de votación y el software que las anima, un sistema es más que la mera tecnología. Es el conjunto de todos los elementos que convergen en un determinado propósito. Y, en este caso, habría que incluir dentro del sistema los siguientes elementos. El saboteo a las candidaturas de María Corina Machado y Corina Lloris. Las restricciones a los desplazamientos de Machado. El asedio a los restaurantes y hoteles donde ella y el candidato Mundo González se presentaron. La intimidación a votantes y testigos electorales de su movimiento. Y la extrusión de unos 5 millones de venezolanos en el extranjero de los comicios. Y resulta que ese es, según personajes como Ernesto Samper, Clara López y Gustavo Bolívar, uno de los sistemas electorales más sólidos, blindados y vulnerables del planeta. Es cómico y vergonzoso. Tienen las credenciales democráticas más devaluadas que un Bolívar. De los viejos. Ellos y todos los que no son capaces de rechazar categóricamente la falsa política e incluso matemática de la victoria de Nicolás Mago. En ese mismo descrédito se expone el gobierno del presidente Petro. Tan enérgico para denunciar quebrantos democráticos en ciertas naciones, como Guatemala, Bolivia o Perú. Y tan reacio a condenar uno de los braudes más burdos de la historia reciente. Qué irónico. Viniendo de alguien que exalta al M-19. Un grupo guerrillero cuyo mito fundacional es el rechazo a un clave electoral. Sí, es cierto que en un primer momento Petro dijo que había graves dudas sobre los resultados. Pero acto seguido Colombia tomó la determinación de no acompañar una resolución de la OEA que exigía lo mínimo, lo obvio, la publicación inmediata de los actos de votación. Hay quienes ver en esto una jugada prudente del gobierno colombiano, tendiente a detener las violencias que llevan a la muerte, según la expresión de Petro. Aunque le faltó añadir que esas violencias son provocadas por solo uno de los bandos, el de Mauro, no por la oposición. El tiempo irá, y fue así. Pero el único desenlace legítimo de esta situación es una transición pacífica de poder a quienes ganaron las elecciones, cuanto antes. Se haría caer en la complicidad criminal si, al final, la prudencia de Colombia y otros países solo sirve para darle tiempo y margen de maniobra al régimen para que consolide el braude, extienda cubanamente su longevidad y cuando ya nadie esté mirando, aplaste violentamente a la oposición. Nada le sucederá personalmente a Petro y a sus padres como consecuencia de eso. A diferencia de los venezolanos, ellos no se juegan el pellejo en este resultado. Pero pueden sufrir repercusiones políticas. Si hay un sujeto al que los colombianos detestan aún más que a Hugo Chávez es a Nicolás Maduro, cuya desaprobación supera el 90%. El presidente Petro, por tanto, que tanto esfuerzo hizo en campaña por deschavizarse, sin lo cual no habría ganado las elecciones, está arriesgando un futuro del pacto histórico para encontrarle un aterrizaje blandito a su compadre, o peor, para prolongarle por tiempo indefinido su morada en Miraflores. Sumémosle a esto la defensa de lo independible, laborable plastilina, de tantos militantes y amigos del pacto, algunos mencionados arriba, cuyas declaraciones en días pasados revelan que, pese a las irregularidades que sin duda conocían, preferían una victoria groseramente tramposa de sus aviados que un triunfo honesto de la oposición. Mientras en Venezuela derriban estatuas en el pacto histórico Chávez-Vive. No se nos va a olvidar en el 26.